La experiencia de trabajar con Paradigma la verdad que ha sido súper positiva y lo bueno que ha tenido el proyecto es que hemos encajado fenomenal desde un primer momento. Paradigma entendió muy bien los requerimientos que teníamos como negocio, nos ayudó mucho a implementarlos, hubo una sensación de que estábamos todos muy coordinados y al estar todos tan coordinados la verdad que todo fluyó muy bien, nos ofreció trabajar con la metodología Gile y nos fue muy bien porque en todo momento en un proyecto de estos que tienes una duración muy corta te permite pues como establecer unos objetivos en fases y estar pendiente todo el rato de hacer un seguimiento. La clave de este proyecto se basa fundamentalmente en la metodología que hemos aplicado y se basa principalmente en dos pilares. El primero de ellos es el trabajo en equipo y la continua comunicación que ha habido con el equipo Paradigma y el segundo pilar fundamental ha sido en todo el conocimiento técnico y la experiencia que ha aportado tanto de técnica como de gestión que ha aportado Paradigma en el ciclo de vida del proyecto. La solución técnica consistió en hacer una arquitectura en microservicios Python para el tema web scrapping, la recolección de datos. También implementamos una solución de CICD y todo esto lo desplegamos en la nube en Azure y por último usamos también Power BI para el análisis y la explotación de datos. Siempre que me preguntan en qué consiste esta nueva arquitectura que tenemos tras haber trabajado con Paradigma siempre lo explico de la misma forma. Podríamos hablar de la unión de dos mundos. Por un lado tenemos la parte de repositorio de datos que se hace en Azure donde bien el usuario puede subir documentación de forma manual o también se ha dejado programado para que diferentes descargas se realicen de forma automática. Y la otra parte sería la parte de visualización que se realiza en Power BI. Entonces tenemos ciertas variables que se han dejado predeterminadas que somos capaces de en cuestión de segundos visualizar en la plataforma de Power BI. ¿Esto qué ha llevado? Antes lo que tardábamos en tener listo tres o cuatro días ahora somos capaces de tenerlo en tres o cuatro horas. Hemos conseguido que Naturgy agilice mucho su trabajo en el día a día. Antes hacía muchas tareas repetitivas que ahora se han simplificado mucho permitiendo al equipo de negocio dedicar su tiempo a un análisis mucho más detallado de su negocio. Y además hemos sentado las bases de una nueva metodología de trabajo, una nueva forma de desarrollo aplicando buenas prácticas. El proyecto IMAT ha sido un ejemplo dentro de la dirección de manera que ha servido para que otros negocios dentro de la dirección vean el potencial que tienen estas tecnologías para poder mejorar también sus procesos. Entonces estamos implementando proyectos del mismo tipo en otras áreas de negocio.